Muy buenos días, amables radioescuchas de Batero Digital. Que se entere el presidente es una sesión de Batero Digital donde le da la oportunidad a la comunidad para que hagan llegar su denuncia de lo que pasa en la Mimas para que se entere el presidente. Nos llegan noticias sobre la inseguridad, sobre la falta de empleo, la falta de luz, la carretera que no han arreglado, la falta de recorrida de basura y todas las diferentes noticias que nos envían nuestros colaboradores para que nosotros a través de Batero Digital y de su sesión que se entere el presidente le hagan llegar la denuncia a las autoridades para que corrijan lo mal que afecta a la comunidad. recibimos diariamente muchísimas noticias la cual depuramos porque hay gente que la envía y no envían de dónde es y para que haga una mejor información tienen que decirnos de qué comunidad se manda, qué es lo que está afectando para nosotros poder llevar una noticia verídica, transparente y basada en la verdad. Estamos abiertos para todo el mundo. No importa el partido que perteneca, nosotros ponemos la noticia para que se entere el presidente de lo que pasa en las diferentes comunidades. Nuestro compromiso es con usted basado en la verdad, basado en la sinceridad y en la veracidad de la noticia. No buscamos perjudicar a nadie, simplemente queremos ser la voz de la comunidad. Una comunidad que no tiene nadie que lo escuche. Una comunidad que no tiene un medio para expresarse. Nosotros estamos aquí a través de que se entere el presidente llevándole la información. Trabajamos desde la República Dominicana y nuestras noticias llegan a todo el mundo a través de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, la cual te invito a visitar Abatero Digital TV. Si te gusta nuestro contenido, dale me gusta. Y si quieres seguir nuestra noticia, dale a la campanita para que te mantenga informado de lo que pasa en la República Dominicana. Somos una empresa de servicio al servicio del pueblo, financiada por nosotros mismos, porque no contamos con financiamiento, pero porque no queremos tener compromiso con nadie. Queremos tener compromiso con la gente, con aquellos que no pueden hablar con aquellos que se les dificulta y a la capital a llevar su noticia a los medios de comunicación y la envían a abaterodigital arroba ponmeo.com y nosotros lo hacemos llegar para que se entere el presidente de lo que pasa en Puerto Plata, en Santiago, en Samaná, en Higüey, en La Romana, en Cevico, en Cotuí, en Batero de Cevico, en Sabana Grande, en todas las comunidades que estén afectadas, ahí nosotros estamos para llevar la noticia. Confíe en nuestro trabajo que siempre estaremos al lado suyo de aquellos que no tienen voz y que se entere el presidente es la alternativa en la web para usted dar a conocer su denuncia de lo que pasa en tu comunidad, de la falta de oportunidades de los jóvenes, de la falta de la cancha, de todas esas cosas que usted cree que debe enterarse el presidente, nosotros estamos para hacerse llegar. ¡Gracias! ¡Gracias!